Esto va a parecer un déjà vu de la semana pasada, eh cracks, ya os lo digo ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartito en esta ocasión para el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Numancia Lo primero, antes de nada, pediros perdón por la garganta, o sea, es que vengo reventadísimo del campo de... de gritar un poco allí, la verdad Tenéis varias stories en mi Instagram, o sea, si queréis ir a verlas ya os digo que no tienen desperdicio porque son del final del partido y demás y hay bastante sarseo también en Twitter colgué alguna historia, pero bueno, sobre todo en Instagram y es que hoy, pues chicos, empatamos a unos en casa y gracias, eh, porque madre mía un partido que, ojo, vuelvo a repetir, y antes de que empecéis ya, el Lopi lloró, no sé qué, no sé cuánto que el Sporting tiene que jugar mejor, que ya lo sé que Baraja tiene que hacer mejores decisiones y mejores cambios sobre todo, que ya lo sé pero que hoy, por un árbitro que viene aquí y se ríe en tu cara del Sporting, del Molinón de la afición y del escudo y de todo, pues perdiste dos puntos y es que, además, ya salió hoy, hoy ya creo que la gota colmó un poco el vaso porque salió Babin rajando, que ya sabéis que los jugadores normalmente no rajan de estos temas siempre, nada, no voy a hablar del árbitro, no sé qué Babin rajó bien, Mariño rajó bien, y rajó hasta Baraja o sea, hoy Baraja, el otro día rajó, pero hoy rajó más Tobías no sé, yo personalmente creo que hoy nos volvieron a tomar en la cara el gol que te marquen es en fuera de juego vale, lo que es que hubo un penalti de Canella, no sé qué, no sé cuánto ya, ya, pero es que en el otro área hubo uno a Auros Juchevi, que es que lo vi debajo mía hubo una jugada que era un córner clarísimo en un centro, creo que centro Carmona, después gol defensa córner pita saque de puerta casualmente, la semana pasada, en una jugada que era falta pita córner y nos marquen gol que sí, que el partido puede cambiar por cien mil cosas pero cuando tienes un árbitro, que como dijo Mariño es que el árbitro nos desquició es que te puede desquiciar cuando todos los faltites, punto, son para el mismo lado cuando uno agarra en el medio del campo del Lumancia, uno del Sporting, es falta y nada más pero si lo hace uno del Sporting, es falta y amarilla en el gol, es el fuera de juego y además te clama amarilla a Babin Babin ya limitado, ya no puede ir al corte de verdad por si acaso se saque en la segunda y es que luego aparte, también, lo de las perdidas de tiempo o sea, hay un jugador del Lumancia que cae en el campo, el Sporting la echa afuera la devuelven tirándola afuera, vale, lógico, bien tú la devuelves en el medio del campo, te la tienen fuera casi en el córner no pasa nada, eh, para empezar la presión está bien pero luego, en una jugada muy parecida cae Nacho Méndez, queda tirado y sigue, bueno, yo eso soy partidario de que sigan, pero entonces luego que no venga protestado, no se tira el balón nunca y a lo más por culo, es una cosa que yo ya es que todo esto los cojones de quedar deprimos tiramos el balón, nos lo devuelven para presionarnos en el área, queda Nacho Méndez tirado y no tal, bueno eso ya la ética y la moral de cada uno, pero bueno en cualquier caso, lo del árbitro de hoy ya lleve una vez más, o sea, es que la semana pasada lo mismo, un gol que no tenía que haber subido, un penalti que no tenía que haber sido penalti, una expulsión que no tenía que haber sido expulsión, y hoy llegó el árbitro chulito este, que bajaron de primera, dijo el mira, me bajaron de primera a segunda, voy a opositar para ver si el año que viene me lo invito en segunda B y de momento yo creo que lo está logrando, porque hoy ya te digo, se lució, el gol es que fuera juego clarísimo, lo vi en todos los jugadores por protestar a Marilla Babin, tú marcaste un golazo de córner, un buen gol, hoy Carmona lo quito y fue sacar, bien, un córner y una falta, que casi marca un golazo de falta, que hubiese sido, vamos, ni CR7, el gol, el córner, saca bien el córner cerrado, llega Babin y la peina, por cierto tengo que decir una cosa, Babin callando bocas, a mí el primero, Babin ahora mismo lo estoy viendo de lo mejor del Sporting, Baraja bastante acojonado, porque para mí con los cambios, ya a la inicia no lo entendí muy bien lo de que Cristian Salvador saliese como volante derecho o medio centro por la derecha, cuando Cristian Salvador y el pivote juegan el puesto de Kofi, que la voy a Nacho Méndez, que a la hora de crear vale, sí, tiempo así y tal, pero es que ahí necesitas alguien con músculo, por eso juega Kofi, y Cristian Salvador ahí yo creo que jugaría mejor, y luego, lo de los cambios lo primero, quites a Sousa, tío, ¿cómo puedes quitar a Sousa el primero? Sousa tienes que quitarlo si él te lo pide, vale, si te lo pidió, vale lo entiendo, si quitas a Sousa, porque él dijo, hey mister que me está doliendo tal, vale, porque físicamente y él mejor del equipo, y él que mejor acaba los partidos, Loth acabó reventado, ya ni corría el propio hombre que también jugó bien, pero quita primero a Loth o quita primero a Carmona, es que lo estás viendo, estás viendo que Loth y Carmona están mucho peor que Sousa, pero quites el primero a Sousa o metes a Neftali que no te aportó nada a Jurgi a mí que no lleguen balones, pues metes dos delanteros y no lleva balones a ninguno, y luego en la zona de presión no lo entiende, o sea no presiona bien Neftali, no está preparado para estar ahí corriendo y presionando o sea, yo lo que yo vi, metes a Morilla, que hizo una buena jugada, casi marca incluso un gol y luego ya te digo, es que cuando quitas estas Sousa deshiciste el equipo para mí acabaste de deshacer el medio del campo, cuando yo te ganaron el medio del campo, en Romancia jugó bastante mejor en el medio del campo que tú, y eso en casa en casa, en el molinón, en casa ya verás cuando juego la semana que viene fuera a ver qué inventa Baraja pero bueno, en cualquier caso, un punto, tenemos ocho esto pinta bastante feo, la verdad yo sinceramente no veo que este equipo sea un equipo que digas tú va atacando, va teniendo ocasiones hoy tuviste ocasiones 50 gotes te llegaron bastante, regalaste corners el gol, viene en un corner pero regalaste tres corners antes de sí, ¿sabes? y luego sí, es en fuera de juego ya lo sé, pero ¿y es lo que hay? ¿sabes lo que te digo? yo ya, o sea, ya lo estoy viendo en los comentarios eh, ahí, no, yo lo hago, no sé, no sé cuánto pero en que es verdad, joder, en que es verdad si te están masacrando, afaltites, pa, pa, pa falta, balón dividido, falta, pa dónde, pum en contra del Sporting, no sé qué, no sé cuánto hubo una jugada que casi... entro con la plancha uno del Numancia caza a, no sé si fue Álvaro o Nacho Méndez o quién fue y pita bote neutral bote neutral que lo pito él, no se enteró nadie y de hecho el bote neutral lo dio y lo jugó el Numancia, o sea, en plan de pero... ¿qué cojones? ¿qué me estás contando? no pites falta, pites bote neutral y no vieses ni siquiera que bote neutral ¿qué coño pasa aquí? o tan encarajados en el campo y no se enteren no me digas, tío, no me digas pero bueno, la calentada ya... pa variar, ¿sabes lo que te digo? pa variar, coger y calentaros no sé qué opinaréis vosotros, tío por posición Mariño muy flojo y bien le salides, tío yo hablo de Mariño, le salides a los balones aéreos y tal o no sale, o si sale no me da confianza sí que bajo palos y Dios Mariño, ojo bajo palos y para muchísimo y todo lo que quieras pero es que en el salides me pongo muy nervioso Molinero hoy jugó otra vez de lateral derecho no lo hizo mal, sí que es verdad que ofensivamente me parece mejor Geraldes pero defensivamente ofrece bastante solidez hoy Álex Pérez y Babín, sobre todo Babín muy bien, Álex Pérez no puedo reprochar nada no sé, no virle repeticiones que a lo mejor falla en el gol o da un pase mal o lo que sea así que hizo algún pase de estos largos que hace el que van a tomar por culo, que ya es habitual Canella bien, incluso muy bien después de volver de la lesión subió bien la banda intentó centros, intentó jugares lo vi bastante bien al Canella Christian Salvador me gustó aunque lo vi como cojeando yo no sé si vendría... decían que venía tocado de la Copa del Rey yo no sé si acabaría el partido hoy muerto en vida pero lo vi bastante bien aunque sinceramente yo creo que mejor de pivote que de volante o medio centro por la derecha o tal Nacho Méndez Dubí mal y no mal voy a explicaroslo, no quiero hater ni mucho menos a Nachín porque me parece un pedazo futbolista pero sí que lo vi como en pases como que era en plan de... me deshago del balón y los pases que hacía en plan de deshacerse del balón eran maldados cuando la conducía y buscaba un poquitín del moverse y levantaba la vez y miraba y buscaba el pase un poco más elaborándolo en vez de... uff, tomaba uno ahí pum, voy a dar el balón y eso nos daba mal los que sí que se curraba un poco más con calma lo veía mejor entonces creo que a lo mejor eso que se precipitó un poco también por ser por los nervios o por el ansia o por lo que sea pero cuando estaba más calmado los momentos que jugó más calmado jugó mejor luego, cierto es que corrió como un auténtico mastodonte y ya te digo de pivote teniendo que hacer el trabajo de destrucción y elaboración a la vez que entiendo que para la salida del balón pueda bajar a recibir a la posición central de medio campo incluso cuando soy pero a la hora de defender yo creo que ahí tiene que dar Cristian Salvador y el jugar un poco a lo mejor por delante de él Sousa bien como un cañón como siempre físicamente como un toro intentándolo todo atacando y llegando y demás Lov, Lov, Vivian lo que duró la gasolina de hecho hubo una buenísima que tiene una jugada Sousa, Canella y él si no me equivoco que entró Lov tenía para tirar y buscó el pase de la muerte que no llegó Djurjevic pero de petaca llegó el defensa y envió la córner que se la tenía que haber crujido fue un compañero quiso dar el pase y no llegó Djurjevic Carmona yo te digo yo Carmona lo que vi hoy hizo un buen córner luego hizo otro que sacó desde el mismo córner lo sacó directamente fuera para que os hagáis la idea o sea, ese córner te lo puso bien a la cabeza cerradín y tal de esos guapos que ya peinaba y iba para adentro y el córner siguiente te lo saca directamente fuera o sea, fuera directamente de córner placar fuera y luego una falta que sacó que la reventó desde lejos y hizo una buena parada del portero eso me sorprendió la verdad bueno, creo que sorprendió a todo el mundo y así que se me ocurra luego ya en la segunda parte ya se empezó a ir la pinza ya empezó a cruzar el torcando pondríanse ahí dos cojones caía a la banda izquierda Molinero no tenía nadie de lado no tenía apoyos en esa banda derecha corriendo sin cabeza hasta que se lo cruje baraja que creo que esta vez lo vio, por fin una puta y Yurjevic pues ese tío yo creo que es que te diga tiene que estar desesperado porque el pavo corre que se mata no para de presionar y no tiene ni una ocasión pero bueno viene siendo la dinámica aquí de los delanteros si no preguntáis a Santos el año pasado que era lo que hacía correr como un demonio y cuando cazaba alguna por ahí porque la cazaba la tenía pero vamos que no tuvo una de la gente que si pavo no mete goles hermano si no cuántas remató cuántas pudo rematar cuántos tiros hizo a puerta cuántas ocasiones de gol pudo tener porque yo no vi que tuviese ninguna que dices tú joder es un delantero tiene que meterlo no no o sea no lleguen balones no ponen balones a la cabeza los que ponen balones pasados los cambios Álvaro sí que me gustó en cuanto quedó más verticalidad en esa banda derecha pero obtuvo lo mismo un par de centros o tres que la sacó se acentró desde la derecha y la sacó de banda por el otro lado o sea sortó unos cañonazos que si rematabas eso yo creo que te dejaba grogi Neftali sinceramente yo creo que sí cambio sí vale da su oportunidad al chaval no sé ni siquiera si estaba convocado pero es que para meter a Neftali en este partido yo hubiese metido a un tío tipo Pablo Pérez por detrás de Djurjevic que por lo menos te da envergadura y sabe jugar un poco el balón de cara a generar algo y si vas a jugar a tirar centros tienes la envergadura a la altura por lo menos sabes pero bueno en cualquier caso Neftali yo creo que falta bastante creo que lo que hay que hacer es si Pauye trae algo en el B que juegue partidos en el B supongo que eso sucederá cuando llegue Blackman sigue que se recupera alguna vez Blackman entiendo que será el delantero él y Uros Djurjevic y que Neftali tendrá que traerse en el B porque joder el pavo sí que físicamente lo ves como una bestia y demás pero luego entraba y no sabía si tenía que ir a presionar a la derecha o si tenía que hacer la cobertura al extremo que había subido yo lo vi muy perdido de verdad lo vi muy perdido y Morilla que a ver hizo una buena jugada un golpeo con pie en la derecha acabó que hizo buena parada el portero pero lo mismo muy solo teniendo que hacer muchas cosas si un chavalín de 17 años tienes que intentar ayudarlo un poco vale tienes que ayudarlo un poco y que reciba balones y quise tiempo a pensar un poco y tener huecos y eso pero bueno el chaval por lo menos entra y ya te digo va a muerte clava un par de levantades fuertes ahí en plan yendo al corte guay así que por lo menos intensidad y lo que viene siendo ganes pum que eso viniendo de la cantera tienes que hacerlo sí o sí siempre bueno viniendo de fuera evidentemente también pero siendo de aquí de mareo pum a muerte así que yo no sé no sé cómo lo veis vosotros sinceramente yo creo que hoy dos puntos se nos van así la semana pasada se nos fue un punto diréis no la semana pasada hicisteis una mierda ya pero es que en el fútbol muchas veces aunque no hagas una mierda pues sacan un empate o una victoria pero cuando el árbitro además te empuja a que eso no suceda no evita goles que se deberían de anular pues escúchame si vale todo pues vale todo la próxima que la coja con la mano Djurjevic que corre desde el medio del campo y que entre y ya está joder si no pasa nada si no vas a pitar pues ah bueno eso fue una pijada cojonuda porque eso sí que se pitaría porque lo hace uno de Sporting si lo hacen de otro equipo igual no nada pues coñes lo he dicho empezamos otra semana la semana que viene jugamos contra el Osasuna a las 4 de la tarde el sábado si no me equivoco no voy a ir a Pamplona chicos porque me parece una puta mierda el horario habría que salir de sábado por la mañana llegar allí a top fuego no te va a dar tiempo ni siquiera como quien diga a comer porque vas a tener que entrar al campo sobre las 3 o 3 y 10 va a ser una cosa de locos así que no voy a ir a Pamplona y nada lo veremos por la tele también tendremos esta semana medias de FIFA 19 empieza la Champions tendremos también un blog hablando de la Champions así que bueno va a haber bastante contenido esta semana final del modo manager del Wicombe también va a haber bastante salsa y por cierto os puse aquí la placa para los que no visteis el especial 100k con la placa que subí esta semana aquí está 100.000 subs sois unos putos cracks deja like si eres un puto crack hermano y suscríbete nos vemos chicos PUSH SPORTING y nada que tengas un buen viaje de vuelta para casa crack ok chao como es tío guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mi se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión voy a jugar al Sporting me la suda si me falta Dios guaje 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 pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado